Bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, ay, bésame mucho Y que tengo miedo a perderte, perder tu desprez Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Y que tengo miedo a perderte, perder tu desprez Quiero tenerte muy cerca mirar En tus ojos verte junto a mí Piensa que tal vez mañana Yo ya estaré lejos, muy lejos de ti ¡Gracias! 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 Bésame, bésame mucho Bésame mucho Ya tengo miedo a perderte, perder tu desprez Bésame 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 Bésame